Bienvenidos a una nueva emisión de Potencia Informativa. Recuerde que el pago puntual de su factura contribuirá con el fortalecimiento del sector eléctrico nacional. Titulares Autoridades evalúan plan estratégico del sistema eléctrico nacional. Inicia proceso de matriculación para transporte público de tipo urbano. A continuación las noticias más destacadas en materia del sector eléctrico. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios General en Jefe, Néstor Reverol, sostuvo un directorio ampliado de trabajo con viceministros, gerentes y directores generales del Ministerio del Poder Popular para Energía Eléctrica y CorpoELED, donde evaluaron las acciones programáticas que fortalezcan la atención de la Fuerza Trabajadora y del Sistema Eléctrico Nacional. Vamos a comenzar un proceso de rematriculación empezando por los transportes públicos de tipo urbano. Esto nos va a permitir a nosotros comenzar un proceso de renovación y de nuevo registro de matriculación, sobre todo para tener un estricto control del transporte urbano que es nuestra prioridad. Durante la presentación de la Fábrica Nacional de Placas Identificadoras de Vehículos, ubicada en el Estado Miranda, el general en jefe manifestó que igualmente se llevará a cabo un proceso de registro de matriculación a motorizados y taxistas del país. En reunión extraordinaria con el órgano superior de transporte, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios. General en jefe, Néstor Reverol, informó que durante los últimos cinco meses se contabilizan más de 300.000 transportistas registrados en el sistema patria, una estrategia que permitirá conocer y atender en tiempo real las necesidades de este importante sector. Inician jornadas de trabajo entre los gerentes nacionales y estadales de talento humano de CorpoELED, con el objetivo de establecer procedimientos e identificación de objetivos concretos en beneficio de los trabajadores activos y jubilados del sector eléctrico en el país. Ya hemos llegado al final de una nueva emisión de Potencia Informativa. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!